El médico cirujano Rafael Arturo Gómez Arango fue nombrado gerente del Hospital San Rafael, se ha desempeñado como médico general, auditor médico, subgerente y gerente, rol que asume de nuevo esta vez desde el municipio de Andes. Rafael propone desde su accionar mejorar el servicio de urgencias y las garantías de los empleados. Gente que está trabajando también es bien, hay algunos con sobrecarga de trabajo. Vamos a que ese servicio de urgencias que es el más costoso que hay y el que nos puede hacer quedar como unos príncipes o como unos bendigos. Entonces a eso le estamos poniendo todo, todo, todo el vapor para que el personal que trabaja en urgencias reciban al que viene con un dolor, con el corazón, con el alma. Y a los usuarios decirle que estamos en pos de mejorar ese servicio de ahí porque es que es la puerta de entrada de nosotros. Mejorar la atención y garantizar el servicio oportuno en el área rural e implementar la medicina alternativa también es un gran reto propuesto. Sepamos, los usuarios sepan que están al servicio de ustedes, que hay veces nos podemos ofuscar, somos humanos, hay veces hay recarga de trabajo. Como vi ayer había 20 pacientes hospitalizados, 5 o 6 en urgencias esperando, pero las urgencias con dos médicos. Las veredas, allá ya sé que se está llegando y se llega con médico a cada uno de los corregimientos importantes. A todos y cada uno vamos llegando, unas veces con dos médicos, otras veces con tres médicos, vamos a mirar qué más hacemos, vamos a mostrarle otras cositas que tengo como haces debajo de la manga en el servicio con la gente de las medicinas alternativas, vamos a ver cómo las podemos introducir en la gente que quiera. Andes presenta casos de dengue, una enfermedad que aumenta cada día. El gerente invita a seguir las recomendaciones de uso de protector solar, repelente, prendas que curan el cuerpo e informar síntomas como fiebre alta, dolor muscular, vómito, entre otros. Hay mucho dengue, ojo con el zancudito, ojo con las aguitas por ahí. Hay mucho, mucho dengue y el dengue, si nos descuidamos, nos puede matar. La gerencia se anuncia de puertas abiertas para atender y escuchar a los andinos.